El día mundial de la filosofía Bien, yo llevo más de 16 años viviendo en Portugal Soy el director de Nueva Acrópolis en Portugal Y es posible que me salgan algunas palabras raras Entonces, esas palabras raras pueden ser, por falta de cultura, uno o dos Por interrelación lingüística de una lengua con otra Porque son demasiado semejantes Y pueden salir cosas que harían sonrojar a cualquier español Entonces, tenga paciencia con respecto a eso Y vamos a comenzar el tema El tema se llama Seneca y la educación de los príncipes Este tema me surgió cuando me lo preguntaron Me pidieron qué tema podría ser A raíz de un recuerdo que tuve de una clase del profesor Libraga El fundador de Nueva Acrópolis En 1957 en Argentina Y en una clase en Madrid Recuerdo que, no sé, no recuerdo muy bien Pero él dijo que En una pregunta que le hicieron Sobre cuál era la naturaleza del programa escolástico que seguíamos El tipo de estudios Vamos, las materias que teníamos La dinámica Y él respondió con una gran naturalidad Respondió Claro, es que vosotros, los que estudiáis en Nueva Acrópolis Estáis recibiendo una educación de príncipes O sea, que era una forma de educación de príncipes Claro, la forma de cómo lo dijo Su espontaneidad, su total convicción Me impresionaron vivamente Y luego, muchos años después Descubrí que en realidad ese concepto Es un concepto clásico Un concepto muy antiguo Y tiene incluso nombre propio Aparece en la literatura con nombre propio Y se llama Espejo de Príncipes O sea, todo tipo de conocimientos De ideas De formación de jóvenes O no tan jóvenes Más formación Que sea para desarrollar La capacidad de pensar Los valores internos del alma humana La generosidad El sentido de empatía O sea, lo que podríamos llamar Un sentido príncipesco de la vida O sea, el desarrollo de las más nobles cualidades O poderes del alma humana Donde es necesario, evidentemente Que exista un ideal transformador Un ideal que sirva como motor interno De todo este proceso Y esto es lo que se conocía En la Edad Media Y no solo antes Incluso como Literatura de Espejo de Príncipes Vamos a ver Ejemplos, por ejemplo En el Trivium Y en el Quadrivium Las enseñanzas del Trivium Y en el Quadrivium O sea, gramática Lógica Dialéctica Música Aritmética Geometría Eran materias Eran materias que lo que se quería con ellas Era desarrollar el alma humana O sea, el objetivo de la educación Era el desarrollo del alma humana Y cuando colapsa el Imperio Romano Y prácticamente sucumbe la cultura Muere la cultura Y es necesario crear una cultura nueva A partir de ese momento Prácticamente toda la formación humana Se resume al Trivium Y al Quadrivium Es decir, la sociedad como tal Prácticamente ya no existe Pero es necesario mantener pequeños núcleos Donde aún aquellos que tengan la oportunidad Y la fortuna De poder estar en ese lugar Y junto a ese centro del saber Y junto a esas personas Puedan desarrollar esas capacidades innatas Y ese, lo que decía Platón El ojo del alma se pueda abrir A través de una serie de enseñanzas A través de un calor Que va haciendo que prenda el fuego del alma Y vamos a ver que Uno de los personajes más importantes Dentro de esta educación de príncipes Es precisamente Seneca O sea, en todas las culturas Vamos a encontrar este modelo De enseñanzas para educar príncipes Las encontramos en la Ilíada Y en la Odisea, por ejemplo En la Ciropedia de Genofonte Entre los persas Generalmente la Edad Media Y no solo Fue uno de los personajes Que fue escogido como referencia Fue Alejandro Magno O sea, Alejandro Magno era el modelo El héroe por excelencia Era el poseedor de todas las virtudes regias Y además en grado máximo Todo O sea, fortaleza, constancia Bondad, audacia Magnanimidad Caballerosidad Cortesía O sea, en él estaban todas las virtudes Y aunque En general En Occidente Y en el Imperio Romano Se hizo una campaña De destrucción psicológica De la imagen O sea, intentó por lo menos De Alejandro Magno Y casi se consiguió Muchos romanos dudaban ¿No? Del personaje de Alejandro Magno Sin embargo En Oriente Y en el mundo persa Se mantuvo intacta De esta imagen Y siempre que educaban A los príncipes Los educaban Siguiendo el perfecto modelo De Alejandro O sea, Alejandro Magno Era el rey ideal Piensen que él No era solo un conquistador Era un rey ¿No? El discípulo Además era el discípulo De Aristóteles Y por ejemplo Entre los persas Encontramos un tratado Que tuvo mucha importancia Que se llama El Iskander Namek Iskander es el nombre Persa de Alejandro Que era precisamente Un espejo de príncipes O sea, como Seguir el modelo De Alejandro Magno Y educarse Según ese modelo Vamos a ver Que en la Edad Media Por ejemplo En el siglo XIII Nos encontramos Y estoy siguiendo Unos apuntes que tomé Fernando III Para educar a su hijo Alfonso X el Sabio Usa un libro Que se llama El libro de los doce sabios Es una colección Que aparece posiblemente Importada del oriente Que estaba destinado A educar a un rey O sea, eran libros O enseñanzas Para educar a reyes Y claro Cuando decimos reyes Ya decimos también Príncipes, caballeros Damas O sea, un sentido de nobleza Vamos a ver también Que las obras de Platón O de Confucio Están dentro de este género Y tanto la Academia O sea, tanto la La República De Platón Como por ejemplo En la India Hay un tratado Que es el tratado De la realeza Y del poder O sea, como Tener una actitud noble En la vida Y como saber manejar Los asuntos propios De la vida Que se llama El Arta Sastra Y está el famoso Pancha Tantra Que es una colección Que no se sujetaban Que no se sujetaban a la obediencia Ni a la disciplina A través de una enseñanza Arreglada normal Lo hacían en base a fábulas En base a cuentos En base a alegorías Diálogos Y vamos a ver Que muchas de las enseñanzas De la fábula de Sopo Están destinadas Precisamente A una educación moral O sea, aprender A desarrollar el discernimiento Y luego A una formación moral Y hasta aquí Llegamos a A Seneca Seneca Es este gran filósofo romano Nacido en Córdoba Más o menos Unos dicen que nació Entre el 4 antes de Cristo Otros 4 después de Cristo Ahí ese margen No vamos a insistir En la vida de Seneca Y nos vamos a centrar Un poco en En la idea de él Como maestro de príncipes Una ironía Es que Él fuera Maestro de un tirano Educador de príncipes De nobles De caballeros Y es un monstruo O sea, Nerón Fue un monstruo Claro, pensemos que Aunque él Se esforzara Y él fuese después Un motor De conocimiento De filosofía De ejemplos Él tuvo la mala fortuna De encontrarse Con un personaje Que Que era Había que tener Mucho cuidado con él Que era Era Nerón Y Bueno Él ya Él tuvo sus sospechas O sea, desde que a él Le encomendaron la tarea De educar a Nerón Él dice que Cuando se lo dijeron Que él tuvo un sueño Que en el sueño Veía que se convertía En maestro de Calígula Calígula había sido Treinta años antes El gran monstruo Del imperio romano Y luego Él mismo escribió Una carta Que está A ver Dedicada a Que cuenta Juvenal En una carta Que dice Que Nerón Era de naturaleza Cruel Monstruosa Y que él Iba a intentar Dulcificarla Pero en la intimidad Decía que era muy difícil Que ese león Feroz En el momento En que bebiese Sangre humana No surgiera A través de toda su crueldad Que es lo que sucedió En el momento Que él Comenzó a asesinar Y ya cuando asesinó A su madre Ahí Seneca Cuando ya supo Que no tenía capacidad De controlar Su carácter Él se retiró Sabiendo que de un modo u otro Le iba a llegar la muerte Porque En fin Quien había matado A su madre Luego a su instructor militar A Burro Pues acabaría matando A su maestro Era evidente Sin embargo Después de morir Y después de las turbulencias Que siguieron A la muerte De Seneca Curiosamente Cuando comienza La dinastía Antonina Que fue quizás Una de las mejores Si no la mejor Del imperio romano Estamos hablando De Trajano De Adriano De Antonino Pío De Marco Aurelio O sea los grandes filósofos Ejemplos morales Volvieron a usar El ideario de Seneca Como manual De formación De príncipes O sea como Como en la gran obra moral Si había otras Por ejemplo El manual de Pícteto Se decía que En la época de Adriano Toda persona culta Llevaba consigo Como si fuese Un libro de instrucciones Continuamente El manual Que nosotros Estudiamos En Nueva Acrópolis Que es el manual De Pícteto Que son unas pocas páginas Nada más Pero son instrucciones Valiosísimas Si eso es cierto Pero en cierto modo El gran alma Y difusor De la filosofía Estoica Fue Seneca O sea Seneca Se consideró Como el gran maestro Era el gran maestro Y se convirtió su obra En espejo De príncipes Y de nobles Tengo aquí una cita De la biografía De Seneca Realizada por Pierre Grimal Que dice lo siguiente Dice No tenemos derecho A pensar Que la filosofía Se aísla En un mundo aparte A contrario Ella impregna Más que nunca La vía política Ella da forma A la reflexión Sobre el poder Que tiende entonces A poner en cuestión Los fundamentos del Estado Seneca Percibió plenamente La urgencia De estos problemas Y su naturaleza espiritual La filosofía estoica Aportaba una solución Y la intentó aplicar En la medida que pudo Sería injusto decir Que su ministerio Terminó con un fracaso Nerón Cuando leemos El panegírico De Plinio Los recuerdos De Seneca Nos dan la prueba De que su pensamiento Aún se hallaba vivo Los conceptos Heredados De la escuela estoica Que la había puesto En circulación Conservaban toda su eficacia Y sería un error Ver en ellos Una tradición Retórica solo El principado De Trajano Es en medida notable Heredero Del que Seneca Había querido instalar Bajo Nerón O sea El modus operandi La filosofía De estado Y de gobierno De todo Trajano Adriano Antonio Pío Marcurelio Es Seneca O sea Seneca es el gran ideólogo Y de hecho Después de la muerte De Marcurelio Es cuando ya ahí Termina la influencia Del estuidismo Y se hace necesaria Una nueva influencia Para que vaya siendo La avanzada espiritual De la época Y ahí va a venir El neoplatonismo Un poco después Y sigue Pierre Grimal Seneca ha marcado La historia De las ideas Políticas En Roma Con una impronta Profunda Y esto En primer lugar Porque fue estoico Porque fue Como hombre de estado Fiel a sus convicciones Filosóficas En un tiempo En que sus pares Estaban mejor preparados Que nosotros Para comprender Su lenguaje Y para participar De su ideal O sea Aquí está clara La influencia De Seneca En todo el periodo Antonino O sea En lo mejor Del imperio romano Y también Casi en el canto Del cisne Del imperio romano Porque a partir ya De Marcurelio Y con muy pocas excepciones Va a ir ya En declinio Bien Cuando El imperio romano Cae Como Una civilización Como un ser vivo Pues muere Saben que la muerte De una civilización Siempre es Cuando queda Sin cultura O sea Cuando el alma Cultura Abandona una civilización La civilización Se convierte En un robot Queda automatizado Queda sin alma Y A partir Del siglo IV Y sobre todo Porque los romanos A partir de ese momento Renigan completamente De toda la educación clásica Se genera un impas Donde la cultura clásica Ya no sirve Y la cultura cristiana Que va a ser la que le sustituya Mucho más adelante Tampoco se ha desarrollado Con lo cual Pues ahí Realmente muere Roma Y Aún así Vamos a ver Que en este periodo De decadencia Del imperio romano Y hasta Los siglos XII y XIII Que va a haber Un gran renacimiento De la filosofía de Seneca Aún así Vamos a encontrar En lo que se llama Alta Edad Media Que es el periodo más oscuro Vamos a encontrar Personajes como Un San Martín de Braga O San Martín de Dume 510-580 Después de Cristo Que es un excelso orador Cristiano Que fue llamado A Portugal Para luchar contra La herejía Del cristianismo Que estaba muy extendida Por toda la antigua Galicia Que llegaba Hasta Braga Y era Era muy buen orador Y consiguió Era tan buen orador Que consiguió Que La Galicia Y después eso Va a ascender a Portugal Cambiara los nombres De los días O sea En aquel tiempo Los nombres de los días Estaban asociados A los dioses Entonces El día De la luna Lunes El día de Marte El dios de la guerra Martes El día de Mercurio Miércoles El día de Jove Júpiter Júpiter Jueves El día de Venus Veneris Deis Era El viernes Y él consiguió Con sus discursos Que Como esos Esos nombres Eran nombres Pues que eran infames Según él Pues consiguió cambiar Lo que no era nada fácil Es un buen orador Para que la gente sencilla Le cambiara los nombres A los días Porque prácticamente Nadie lo consiguió O sea Aunque el cristianismo Se impuso Los nombres de los días Continuaron siendo Pues Nombres de los dioses O sea La luna Marte Mercurio Etc Este personaje Se sabe Que el obispo De Orense Le pidió Que le escribiera Un libro Y él San Martín De Braga O de Dumis Sin ningún pudor En aquella época El tema de los plagios Estaba muy Al orden del día No había ningún problema El libro El libro Que le escribió Fue un tratado De Seneca Fue el tratado De la ira De Seneca Con pequeñas variaciones Pequeños Bueno Comentarios De él Ese libro Se convirtió En un clásico Durante la alta edad media Y luego Con fragmentos De cartas De Seneca Y de textos suyos Se elaboró un texto Que se llamaba De copia verborum Que O sea La abundancia De las palabras Que junto con otro libro Llamado Fórmulas de vida honesta Que eran todo máximas Aforismos Se convirtió Prácticamente En un manual De filosofía moral O un manual De ética Durante esta época Oscura De la edad media O sea que ya Incluso en esta época Seneca Continuó siendo El maestro Si no de príncipes Por lo menos El maestro De filósofos San Jerónimo Que fue El traductor De la volgata La primera edición En latín De la biblia Que fue discípulo De la escuela Catequética De Alejandría Que era de carácter Neoplatónico Él difundió mucho La figura De Seneca A quien llama maestro Y luego Padres de la iglesia Como un tal Lactancio Hablan de obras Que nosotros No conocemos Por ejemplo Exhortaciones De la muerte Inmadura Libros de filosofía moral Que es una desgracia Que se perdiera Un tratado Sobre el matrimonio Y un tratado Sobre la superstición Esos son libros Que se habla Que se menciona Que existieron Pero que nunca Fueron recuperados Si seguimos La Edad Media Ya en la época De Alfonso X El Sabio Nos encontramos Con el libro De las siete partidas Y primera crónica General de España Donde se muestra Una vida mítica De Seneca O sea Seneca y su sobrino Que es Lucano Los dos cordobeses Pues Su vida Sus hazañas Degracias Obras Lucano es el autor Del poema De la Farsalia Y bien La vida fue muy desgraciada Porque a los dos Nerón Les ordenó Suicidarse Y bueno Seneca tenía ya Sus Sesenta y muchos años Pero Pero Lucano Debía tener 30 Y estaba recién casado Y En fin Fue Fue muy dramático Y eso pues aparece Recopilado en esta obra Aunque en la versión De Alfonso X El Sabio Muere Seneca Por mantener Correspondencia Con San Pablo Con Pablo de Tarso El tema de la correspondencia De San Pablo de Tarso Y Seneca Es un tema Muy interesante Hay una conferencia entera Que dio Lucia Elena En Brasil Sobre el tema Yo escribí un artículo Y es porque las cartas Las famosas cartas Entre Seneca Y San Pablo Durante la primera parte Del cristianismo Se dijo que eran ciertas Para Autentificar Y dar valor Moral al cristianismo Luego se dijo Que eran falsas Cuando se vio Que Seneca En realidad No tenía por qué Ser considerado Maestro Ni ser idolatrado Como lo es En las cartas Por San Pablo Y luego Hubo un debate Y luego ya En la época de Erasmo En el humanismo Se hizo un estudio Más lingüístico De las cartas Y se dedujo Que las cartas Eran falsas Sin embargo Hace diez años En un congreso Se volvió a la idea De que podrían No que serían Más Que podrían ser verdaderas Las cartas Son muy interesantes Y Esas cartas Eran Uno de los temas Digamos De la edad media Las cartas Entre San Pablo Y Seneca Y aparecen En esta vida Mítica Mítica Muchas veces No se ajusta A los hechos Que menciona Alfonso X El sabio Luego En la edad media Van a circular Obras Como flores De los filósofos Es una antología La propia palabra Antología Significa Colección de flores Donde las flores Son máximas Que eran todo máximas Eran conjuntos De máximas Muchas veces Máximas Muy breves Por ejemplo Después surgió El famoso libro De oro De Seneca Que no es Sino una compilación De máximas De él Y de otros autores Que circularon Durante la edad media Ya estaban mezclados Y era muy difícil Separar Si eran o no Eran de Seneca Y En En España El gran Divulgador De Seneca A principios del siglo XV Fue el humanista Alonso de Cartagena Él va A escribir un libro Que es una compilación De todo lo que había De Seneca Más algunos agregados Que se pensaban Que eran de Seneca Pero que eran en realidad Del padre de Seneca Que es Seneca el Viejo Un tratado de De retórica Y un tratado militar Que se atribuyó a Seneca Más no eran de Seneca Pero aparecen ya Toda una relación De obras Y a partir de ese momento Esa va a ser La Biblia de Seneca O sea van a ser Los tratados de Seneca Y van a ser usados En la educación De De los príncipes De los nobles Y de los filósofos Aquí tenéis en cuenta Una idea Que es muy importante Durante la Edad Media A partir del siglo XII El ideal Con mayúsculas E El ideal De caballería O sea prácticamente Todas las obras En relación con el ciclo De Arturo Con el ciclo De Grial No sé Las hazañas De estos caballeros Sus ceremonias Sus formas De iniciación Su forma De vivir Era el ideal Y si en cierto modo Europa Despertó De su sueño Medieval Fue en base A estos ideales Y el ideal caballeresco Era importantísimo Ese ideal caballeresco Aunque continuó Hasta la época De Don Quijote O sea Don Quijote Es el último Es el canto De memoria De lo que fue un ideal Pero que ya en esa época Ese ideal Ya estaba obsoleto Ya no tenía raíces El ideal No el ideal en sí mismo Porque el ideal Es eterno Sino la manifestación Del ideal O sea es como si el ideal Tuviese una vestidura Y esa vestidura Ya no servía Curiosamente Cuando el ideal caballeresco Ya ha dado sus frutos Comienza a ser sustituido Por el ideal renacentista O sea el ideal renacentista El retorno a los clásicos Griegos y romanos Y no solo a ellos Sino a su espíritu Que es lo más importante O sea el retorno A la forma de ver la vida Desde su visión Es lo que comienza A hacer que Europa Resurja de nuevo O sea es el ideal renacentista Es el ideal humanista Y es lo que ha dado nacimiento Al mundo moderno Claro La parte del ideal No ha dado nacimiento A las sombras del mundo moderno Eso es el materialismo Que fue creciendo Pues a partir del siglo XVII Vamos a ver que ya en esa época De primer renacimiento Nos encontramos por ejemplo En Portugal Un tratado que tiene mucha importancia Que es el Que es atribuido al infante Don Pedro Que era hijo del rey Don Juan I Y hermano del que sería luego Rey Don Duarte Que es llamado el rey filósofo A pedido de este último El infante Don Pedro Escribe un tratado De los beneficios De Seneca Como manual Del arte Del buen gobierno Lo hace con su confesor El confesor Le da forma En base al pensamiento Escolástico Tipo Tomista De Santo Tomás de Aquino Donde se elabora todo En base a una tesis Una argumentación Una hipótesis Contraria Rebatida Conclusiones Que eso no aparece En la obra de Seneca Y se pasó Se pasó muchos años Por lo menos 10 años Escribiendo esta obra Esta obra fue luego Muy famosa Y fue casi como El tratado De gobierno Que entrega un rey A su hijo Para que aprenda a gobernar Es el tratado De los beneficios De Seneca Este libro Que tuve la fortuna De leerlo hace Muchos años Además de Hace más de 20 años Es un libro Bastante extenso Es una auténtica joya Bueno Todas las obras De Seneca Son sublimes Son maravillosas Todas Pero este en concreto Es el tratado Del gobernante O sea Es el tratado Del buen rey Porque lo que hace Es explicar Como Lo que crea Una sociedad Son los beneficios O sea Beneficios es el acto De voluntad Y amor Y de amistad Que se establece De una persona Hacia otra Entonces Eso Genera un vínculo Que no es una deuda O sea A diferencia Del sistema feudal Que viene de feudo Que es Un pacto Que es germánico En el sistema germánico Hay una especie Como de obligación moral O sea De deuda moral O sea Yo te entrego esta tierra Y cuando haya guerra Tú vienes Y me ayudas A repeler A Al agresor Y además Me pagas estos impuestos Y dependes de mí Y de ninguna manera Te puedes alzar contra mí Y me eres Y estás subyugado a mí Esa es la La realidad del feudalismo O sea El inferior Está subyugado Al superior Y no con buena voluntad No es ni buena ni mala Es así Es un vínculo De Es un vínculo De sujeción Realmente Pero por otro lado Luego el noble Ejerce ese mismo vínculo Con las personas Que dependen de él Y se crea Una especie Como de Pirámide de pactos Y pirámide de relación De vínculos Que son vínculos De voluntad Pero no necesariamente Son vínculos De buena voluntad Y desde luego No son vínculos De amistad Ni de amor Son vínculos De voluntad Nada más Y ahí Si los incumples Si los incumples Directamente se hace la guerra Y se destruye A que si se puede Claro Al que incumplió Este pacto Entre comillas Político Sin embargo En el tratado De los beneficios Se desarrolla Una filosofía Que en el fondo Es la filosofía Del imperio romano Que por eso Triunfó El imperio romano Que es un tratado De voluntad Buena De amor Y de amistad O sea En el momento Que alguien Con todo su amor Y sin buscar Nada con ello O sea Sin ningún interés secundario Sin querer ningún fruto Hace un bien A otro La persona Que recibe el bien Queda vinculado Pero felizmente Vinculado Porque no queda en deuda O sea Queda en deuda Más es una deuda Que te honra Y que te alegra Y que no quieres Que de ninguna manera Desaparezca Porque esa deuda Es lo que te mantiene unido A la persona Que te hizo el beneficio Entonces Al contrario El responder a esa deuda Es tú hacer Otro beneficio Si puedes Claro A la persona Que te hizo el beneficio Entonces El vínculo Es doble ahora Lo que quiero decir Que no es como El pago De una cantidad Que la persona Queda en deuda Y ahora Pues o pagas O moralmente Estás destruido Y muchas veces No solo moralmente Sistema mafioso O medio mafioso Sino Es la natural expansión De la amistad Del amor De la buena voluntad Entonces Esos beneficios Dice Seneca Son la base De una verdadera sociedad O sea Es una cadena De buena voluntad En virtud De beneficios Otorgados Y recibidos Libremente Sin obedecer A compulsión Ni a necesidad Entonces Eso Es un feliz vínculo O sea Nunca se querría Que se rompiera Ese vínculo Y no vamos a encontrar Que ese vínculo Existe En la naturaleza humana Lo que ocurre Es que Él lo lanza Para armar Una sociedad Cuando en Roma Iban los clientes A hacer la salud Lo que se llamaba El saludo de la mañana Al Pues al noble O a la persona Que era Que era quien otorgaba Más los beneficios Porque tenía más medios Para hacerlo Iban a saludarle Por la mañana Muchas veces Tomaban el desayuno juntos Y charlaban Y En cierto modo Renovaban la amistad No era un sistema De sujeción Era un sistema De amistad O sea Era la amistad La que Una amistad Claro En el sentido filosófico Y de vínculo Al mismo tiempo La que mantenía Esa unión Entre las personas Claro Cuando Seneca Lo convierte En motor político Inspirado un poco Por lo que ya existía En el imperio romano Porque cuando leemos Los clásicos romanos Vamos a ver Que eso está presente Quizás no exactamente Como lo explica Seneca Pero está presente Entonces Es una Es una red De buena voluntad De amor De amistad Y Vemos que existe De forma natural Por ejemplo En la relación que existe Entre el maestro Y el discípulo O sea En esa relación No puede haber egoísmo Y en el momento Que la unión es pura O en cualquier tipo de unión Como la que habla Seneca Los beneficios Es pura Es inquebrantable Porque nace De la vivencia De la unidad Ahí está El milagro del amor Y en esa unidad Aunque luego la vida Arrastre en direcciones opuestas Y aparentemente El vínculo se rompa El vínculo no se rompe O sea Según ciertas tradiciones orientales El vínculo del verdadero amor Llama de encarnación En encarnación Otra vez A estar juntos Entonces Esa es la idea Crear una sociedad Donde el vínculo Fuera el del amor Y como La unión Hace la fuerza Y el amor Hace la unión Si consigues a través del amor Hacer la unión La unión hace la fuerza Y eso es indestructible Una especie como De magnetismo Que da un poder enorme A aquellos que están unidos Por ese amor O sea Que lo que Mantiene unida A la sociedad No es lo que luego Vamos a ver Por ejemplo En Rousseau En Voltaire Que es el contrato social O sea En el contrato social Tú cedes una parte De tu libertad Y a cambio El Estado Pues te otorga tal cosa Porque es necesario Si no vamos a estar Todos en guerra Contra todos Pero en el fondo Eso es una visión egoísta O sea Yo cedo una parte de mí Porque necesito Egoístamente esto O sea Que vamos sumando egoísmos Y armamos una sociedad Es un poco la base Del neoliberalismo económico Y del contrato social De hecho Pero eso En el momento Que hay tensiones Es como Como los socios comerciales Los socios comerciales Son socios Hasta que Bueno Hasta que hay problemas En cuanto En el vínculo Del amor Teóricamente Cuando el amor Es profundo O la amistad Es profunda No debería Perturbarse No debería Sufrir Ni ser destruida Por ningún tipo De tensión Este libro De los beneficios De Seneca Es una auténtica joya Sirvió de guía De príncipes Durante el imperio romano Y luego Durante todo el humanismo Renacentista Y curiosamente Es la base De nuestra cortesía Occidental O sea Prácticamente Todo lo que Él dice Resumido En forma de manual Se convirtió En la guía De las buenas maneras Y se convirtió En máximas De ritual social O sea Si nosotros Vemos El ritual social O sea Como entregar Un regalo Por ejemplo Como recibir Un regalo Como visitar A alguien Que conoces Cuando No sé Nace el hijo De alguien Y se le entrega Un presente O sea Prácticamente Todas las formas De relacionar Que nosotros Tenemos ritualizadas Como cortesía En nuestra sociedad Prácticamente Todas Vienen Del tratado De los beneficios De Seneca Más Las costumbres romanas Entonces Bueno Esto es Claro Cómo gobernar Cómo mantener La unión A través De la buena voluntad Y cómo Eso Cómo mover La naturaleza Cómo Cómo conseguir Dar fortaleza Y estabilidad A una sociedad De esta manera Por otro lado Cuando pensamos Que Seneca Es maestro De príncipes No es porque Él sólo Quiera enseñar Aquellos Que están Destinados Por la fortuna A gobernar A otros seres humanos Sino Por el hecho De que En el alma humana Existe Lo que podemos llamar Un principio Noble O principio De 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 realeza Que 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 es Nuestro Rey Interior Entonces Despertar Este principio Este principio De nobleza Y hacer Que gobierne Nuestra vida Eso es educar A los príncipes Esto es un poco Como cuando Al fundador De la escuela Estoica A Zenón Él En una ocasión Le preguntaron ¿Para qué sirve Tu filosofía? Y él dijo Para enseñar A príncipes A reyes Para hacer reyes Y el que le preguntó Dijo Pero No van a ser reyes No son hijos De reyes Y vamos Quizás alguno Uno entre Centenares de ellos La fortuna va a hacer Que se convierta En O en rey O en gobernante O asuma una función De gobierno Que dirige a otras personas Y él respondió No importa Lo que importa Es que ellos Formaron Se formaron Como reyes Como príncipes Como nobles Si la fortuna Y la vida Hace que asuman El lugar Donde ejerzan Lo ejercerán Y si no lo ejercen Son ellos mismos ¿Qué diferencia hay? Vemos entonces Que Seneca Con Con sus enseñanzas Con sus razonamientos Codificó todo Un Un sistema De Educación De príncipes O sea Un sistema De Una enseñanza De Ser Él se convirtió En un maestro De príncipes Vamos a ver por ejemplo Esto en diferentes obras Curiosamente Las obras Que él escribía Lo hacía Generalmente En una situación Donde Él dialogaba Consigo mismo O sea Muchas veces Las enseñanzas Son Enseñanzas Para otros A través de él Es como si él Le pidiera A su alma inmortal A su yo divino Que le enseñase Y él En cuanto que aprende Lo que le dice su alma Escribe Y eso le va a servir No solo a él Si no le va a servir Pues a todos aquellos Que lean sus enseñanzas O sea Sus tratados de maestro Él habla siempre Como un maestro Realmente Él era un maestro Quizás fuera un gran iniciado Pero Es un discurso Los discursos Los fue escribiendo En situaciones Donde Él propio Necesitaba Estas enseñanzas Y reflexionaba Sobre Lo que era necesario Para él Y Lo que él obtenía De esa reflexión De esa profunda meditación Era lo que Luego se convertiría En una obra Que sería útil Para todos Entonces tenemos Por ejemplo En un momento Donde Él Tiene Un gran poder En Roma Porque Nerón era muy joven Y prácticamente Quien gobernaba Roma Era Seneca En realidad Las decisiones Las tomaba Nerón Pero el gran consejero Y que estaba siempre detrás Piensen que Nerón En aquella época Tenía Dos, trece años Era Era Seneca Los primeros cinco años felices Él va a escribir un libro Que es El quinqueño feliz Que es el tratado De la clemencia Y que es Un himno Al buen gobierno De Nerón Durante los primeros cinco años Claro Decimos Durante el tiempo En que el león Que después Iba a beber sangre Aún se comportaba Como un gato doméstico O sea que Que aún no había despertado Su Irascibilidad Pero en ese momento Donde él tiene Bastante poder Y él Él Escribió un libro Que es para todos Aquellos que tienen poder Sobre otros Y luego los otros Pues en fin Les provocan Sufrimiento Y eso se convierte En ira muchas veces Pues como dominar Esa ira O sea como temperarse Y aunque los otros No cumplan No satisfagan Lo que tú necesitas O no sé O lo que O lo que se va a realizar O incumplan Las indicaciones Etcétera Etcétera Como no dejarse Dominar por la ira Entonces Escribe un libro Sobre eso Que es el tratado Sobre la ira Que por cierto Es delicioso O sea Las obras de Seneca No son para Hablar de ellas Son para leerlas Comentarlas Reflexionar Y tomarlas Como modelo de vida Porque son enseñanzas Realmente útiles Aún hoy Existen aquellos Que hacen Una especie Como de Convierten Los libros de Seneca En manuales De coaching O sea Como O de autoayuda O de O sea Como Ya no es como Dirigirte a ti mismo Es como Alcanzar el éxito Claro Cambiaron un poco Los ideales Y usan Las enseñanzas De Seneca Para ser El buen Director de empresa El buen Aquel que alcanza El éxito O sea Que aún se sigue usando Es enormemente Actual Luego tiene Por ejemplo Todas las Cartas A Lucilio Y ahí está Cómo hallar La justa medida Y el conocimiento De sí mismo Desde todas las perspectivas O sea Esas 124 cartas De Lucilio A su discípulo Y amigo Son un auténtico Tesoro de filosofía moral Uno de los tratados Más bellos Nunca escritos Sobre la filosofía estoica Con el lujo Que además En muchas de las cartas Al final Deja una máxima epicuria Y la comenta Con esa delicadeza moral O sea Que si Aquel Que es príncipe Que debe ser noble Tiene como Obligación moral Encontrar La justa medida Y el conocimiento De sí mismo Desde todas las perspectivas Pues aquí tenemos Todas estas cartas Tenemos El tratado De la prudencia Que es Una virtud regia Por excelencia O sea El hombre de oro Como diría Platón Es quien da La prudencia A la ciudad Así como Los guardianes Dan la fortaleza Es la virtud Mental Y es la virtud La más importante Del ser humano El ser humano Que pierde la prudencia O no tiene a alguien prudente Al lado Bueno Pues es muy difícil Que yerre En el camino De la vida Entonces Ese tratado Es también Una delicadeza La obra Filosofía moral Por desgracia perdida También debía ser Muy buena En este sentido Luego por ejemplo Tiene Como no temer La muerte Como vencer El miedo a la muerte Pero vencerlo Porque no cedes A las pasiones Y entiendes Que tu vida Ha sido bien aprovechada O sea No como No como perder El miedo a la muerte Cuando sabes Que te queda Un año de vida O dos meses O un mes Quizás ya no sirva Ese libro El libro se llama De la brevedad De la vida Sino como Aprovechar la vida Él dice que Si no Dejamos Que nuestra vida Sea llevada Por las pasiones Vamos a tener Siempre Aunque vivamos Poco tiempo Aunque Aunque muramos En plena juventud Vamos a tener Tiempo Para alcanzar La paz interior La estabilidad La felicidad Y que da igual Vivir 80 años Que vivir 30 Si vivimos Movidos por las pasiones Los 80 años Nos van a parecer Que no han dado tiempo Para Y que la muerte llega Y nos sentimos desnudos En cuanto Que una persona Aunque muera Con 30 años Si se pasó 10 años Ejercitándose a sí mismo Conociendo a sí mismo Desarrollando La estabilidad interior Pues Va a encontrar Que su vida Ha sido plena Y por lo tanto No ha sido breve Ha sido muy larga Luego tiene Un tratado Que también es Importantísimo Para La educación De los príncipes Y la nobleza interior Que es Como Ser Naturalmente Feliz Sin lo cual Es imposible Ser guía De nadie O sea Nadie Que no sea feliz Puede guiar A los otros Lo puede guiar Pero lo puede guiar En base Al miedo A la seducción A la No sé A apelar A sus instintos A apelar Pero eso no es Conducir en el sentido Pleatónico de la palabra Ni en el sentido Que se neca le da Conducir es Hacer una unidad O sea Conseguir Que Todos los que Van juntos En una dirección Estén en perfecta Armonía Y sean una unidad Ese tratado Se llama De la vida Beata Que significa La vida feliz Otro tratado Por ejemplo Necesario También para la educación De nobles y príncipes O para desarrollar Ese principio De nobleza En el alma humana Es el tratado Del ocio Están los ocios Y los negocios El ocio es La expansión Del ánimo Cuando los deberes No lo permiten O sea Cuando Cumplimos nuestros deberes Que hacer Para que nuestra alma Sea feliz Se expanda Se mueva En torno De aquello Que le da Verdadera satisfacción O sea Un tratado De ese tiempo De ocio Que por desgracia Pues muchas veces No sabemos usarlo Por ejemplo Para Seneca Estar No sé Pasarse 6-7 meses Obligado Por las circunstancias A variar la vida Y tener Y tener mucho más tiempo Para el ocio Precisamente Sería un lujo Si sabes que hacer Y una maldición Si no sabes que hacer Otro tratado Muy importante En la formación En la educación De príncipes Y propio De la filosofía Estoica Es el desarrollo De la firmeza Tiene un tratado Que se llama La firmeza Del sabio O sea Es Como ser firme Como una espada Bien templada O sea Como mantenerse firme En medio de las tempestades De la vida Como Como mantenerse íntegro O sea Como ser recto Seneca Bozar Muchas veces La expresión esta De ser recto Luego Otro libro Fundamental También En esta tónica Es el tratado Sobre la constancia Como ser constante Como una roca En medio de la tempestad Recordemos que esta virtud Es la virtud Regia Por excelencia O sea La prudencia Es la virtud Necesaria Para aquel que guía Pero la virtud De los reyes Es La constancia La constancia Es de oro La constancia Es el hecho De no ceder Ante las dificultades De mantener siempre El criterio intacto De seguir Y seguir Y seguir Haciendo lo que debes Y lo que sueñas En medio de todo tipo De circunstancias adversas Y claro Propio de los reyes Es eso Si cuando llegan Las dificultades Huyen Pues Todos aquellos Que dependen de él Que van a hacerlo Luego tiene otro tratado También necesario Para la educación Del noble Que se llama De la serenidad Del alma Que es Como evitar Que las corrientes Del mundo Que están encenagadas De egoísmo Arrebaten la paz interior Luego Todos los tratados De cuestiones naturales Que es Que es Bastante extenso Son varios volúmenes Que es todo Un estudio De la naturaleza Él llega a decir De que importaría El desarrollo Del ser moral Si no comprendemos La vida Si no comprendemos La naturaleza Si no somos capaces De leer en ella Y poder Encontrar Su sentido Y encontrar Las leyes Que la rigen Ese es el sentido De sus cuestiones naturales Es una de las últimas Obras que escribió Curiosamente En esa obra Se demuestra Un conocimiento De ciencia Realmente asombroso Por ejemplo Se habla Clarísimamente De que las mareas Están formadas Por los movimientos De la luna En relación con la tierra Y bueno Y de mucho Sobre el tratado De los vientos Es un tratado Muy interesante Quizás Un poco desactualizado Con respecto a lo que ya conocemos Científicamente Pero No deja de ser asombroso El libro comienza Con Explicando O sea Cómo Él Habiendo desarrollado Durante Toda su vida Obras de carácter moral Él mismo dice Que eso es un preámbulo Es simplemente Los peldaños iniciales Para poder estudiar La naturaleza Y su alma Que eso es lo más importante Y comprenderla Y él explica Que el filósofo Cuando estudia El alma De la naturaleza Es como si Volase Sobre la tierra Esto es curiosísimo La metáfora es Y comienza A describir La tierra Vista desde el espacio Esto es verdaderamente Misterioso Porque hace una descripción De la tierra Como si fuera vista Desde un satélite Los ríos Los mares Los pueblos Que no hay fronteras Que el aire Es muchísimo más límpido Pero es una descripción Con tal lujo De detalles Que lo único Que puedes pensar Es O esto es un triunfo De la imaginación O sea Él fue capaz Con la imaginación De recrear verdaderamente Como se ve la tierra A gran altura O es que O es que Por sistemas No sé Iniciáticos Mistéricos Él se desdobló Y de forma así Astral Fue capaz de ver La tierra desde lo alto Porque si no Es Vamos Es Es difícil De aceptar Ese prodigio De la imaginación El propio Platón Va a hacer algo semejante En el mito de Er Cuando describe el mito de Er Su descripción De la tierra Es Es verdaderamente llamativa Luego tiene por ejemplo Todos los tratados Que él escribió En momentos muy duros Para su familia Porque bien murió Pues uno de los hijos De Uno de sus hermanos O sea Uno de los hijos De su madre O porque él estuvo Desterrado Sin Bueno De forma injusta Él sufrió Por un lado Calígula Lo intentó matar Pero consiguió Liberarse Porque estaba muy enfermo Y dijeron que Que no se preocupara Que él estaba tan enfermo Los amigos de Sene Iba a morir en breve Y bueno Calígula se olvidó de él Calígula le tenía Muchísimos celos Por su capacidad retórica Cuando él vuelve de Egipto Porque él tenía Un carácter muy enfermizo Y Incluso no pudo incorporarse A lo que se llama Cursus honorum Toda la carrera De las honras No pudo incorporarse Por la enfermedad Por el cambio de domicilio Tantas veces Y el padre Lo que más quería Es que si es esa carrera De las honras Para poder Asumir posiciones Dentro de la política Romana Y sin embargo Él no pudo seguir Ese Ese camino oficial Y fue a Egipto Estuvo Dos o tres años En Egipto Porque su tío Era gobernador De Egipto Y cuando volvió a Roma Él estaba Completamente transformado No sabemos Qué experiencias tuvo Qué aprendió ahí Yo pienso Yo pienso que él Estuvo en una escuela De misterios Que aún estaba Activa Que era la escuela De Filae Y claro Salió transformado Completamente Convertido En un auténtico Volcán Cuando vuelve a Roma Es el mejor Orador de Roma Y comienza a defender Causas justas Con tal poder Con tal vigor Con tal retórica Con tal gracia Que es la que vemos Luego en sus escritos Que Calígula Que era muy buen orador Era un tirano Pero era muy buen orador Pues tuvo celos de él Y dijo que le cortaron la cabeza Bueno y luego con Claudio Claudio lo descerró Por Lo involucró En toda una serie De problemas De corte Y bueno Tuvo que salir exiliado En realidad Le condenaron a muerte Pero me salen Ya palabras portuguesas Le condenaron a muerte Pero Le cambiaron la condena Claudio Por destierro Y él Escribió varias veces A Claudio Explicando Vamos Intentando Que Salir de ese destierro Porque claro Estaba en plena edad Política Para poder hacer Por Roma Y aún así Escribe Una carta De consolación A su madre Para explicarle Bueno Primero Que no sienta lástima Que él vive Entregado A sus estudios A sus reflexiones Que en su vida Muy serena Y que Y que él no es culpable Además de Que era lo peor El mayor sufrimiento Para los familiares Es Tú te convertiste En un traidor A Roma O eso era Era lo terrible Mucho más que Si tú vivieras Mejor o peor Y escribir una consolación Que es también Muy muy bella A su madre Luego tiene Un tratado Sobre la clemencia Que en realidad Es un discurso Que se dio Después de los cinco años De feliz gobierno Los primeros De Nerón Antes de que Reapareciera La naturaleza tiránica De este personaje Y luego Que tiene Por ejemplo Todas las tragedias Hércules enfurecido Fedra Medea Edipo Agamenón Que en realidad Están No son obras De teatro Propiamente dichas Aunque se representarían Quizás Pero en realidad Son reflexiones Sobre los dramas humanos Filosóficas O sea Cómo aprender De los grandes dramas humanos Vean el drama De Agamenón O el drama de Medea Bueno Cualquiera de estos personajes Son completamente Terribles El fatum El destino Que se lanza sobre ellos Entonces Son casi como Discursos de oratoria Sobre cómo aprender De este drama Y cómo ser capaz De triunfar Uno mismo En situaciones Si fueran semejantes O sea Para la educación De los príncipes Sin duda Ese es un poco Un recorrido Que hemos hecho Muy breve Sobre La filosofía De Seneca Para la educación De príncipes Cómo Fue Cómo Él lo intentó En vida Fue un fracaso Porque No por su culpa Sino porque La semilla Se quemó En la piedra Sus enseñanzas A Nerón Cómo Durante La caída Del imperio romano Aún se tuvo a Seneca En la época De San Jerónimo Lactancio Y el mismo San Martín de Braga Cómo se mantuvo En medio De la muerte De todas las bibliotecas Piensen que Prácticamente Todos los libros Estaban prohibidos En el siglo V Prácticamente todos Salvo los libros De máximas De los padres De la iglesia Entonces Aún así Comentado por ellos Y compilando Máximas De estos padres De la iglesia De Seneca Se mantuvo Aún el manual De filosofía Para educar Durante La parte más Oscura De la edad media Y después Ya durante la baja edad media Reaparece Y luego ya En el humanismo Comienzan ya A traducir Y se encuentran Sus obras Se traducen Y a partir de ese momento Hasta el barroco Hasta el barroco A partir del barroco Una especie como De misterioso rechazo A Seneca Quizás Se abusó De todo aquello Que se abusa Y luego va a reaparecer Seneca como el gran maestro De la educación De carácter Y podemos decir Que no sólo Durante todo este tiempo Sino que Él continúa siendo Un maestro De príncipes O sea Ya inmersos Como estamos En el siglo XXI Las obras de Seneca Sus enseñanzas Sus reglas de vida La forma de ver el mundo La gracia que tiene La amabilidad La fuerza De expresión Bueno Seneca Continúa siendo Un maestro Que puede iluminar Nuestros caminos Y es un ejemplo vivo De cómo la filosofía estoica Puede transformar el alma Puede despertarla Puede guiarla Y podemos realmente Hacer aquello Que vive En nuestro interior Como una semilla De destino Y poder hacer Que esa semilla De destino Realmente crezca Dentro de nosotros Y en el camino Que hacemos Muchas gracias Por asistir Por estar presentes En este recorrido Sobre la filosofía De Seneca Como maestro De príncipes